bienvenidos a este nuevo minuetrip este va a ser un viaje muy especial porque va a ser completamente fotográfico para ello he venido en compañía de tres fotógrafos buenísimos tengo a antonio alberto y a miguel y entre los cuatro vamos a estar probando el nuevo smartphone samsung galaxy s4 zoom con su nudo automático puedes hacer las fotos muy fácilmente pero además nos permite usar los filtros creativos que en la opción smart para tener los paisajes con mejor color para hacer fotos de comida en interiores pero si nos gusta la fotografía de una forma más avanzada también tenemos los modos expertos en los cuales podemos hacer uso de las funciones manuales también podemos personalizar los modos que más utilizamos en el modo mi modo donde podríamos poner todos esos accesos directos que nos interesa utilizar vale una de las cosas más importantes que estoy viendo en la cámara es su zoom que es un 10 por y es algo bastante importante porque es óptico no es digital por lo que la cámara da una gran versatilidad a la hora de su manejo llevarlo al bolsillo y querer sacar una fotografía estamos en segovia ciudad castellana patrimonio de la humanidad y no solamente por el conocido acueducto romano sino también por otros muchos más monumentos la catedral el alcázar y vamos a recorrerla durante esta tarde y mañana para conocer sus calles y sus barrios más tradicionales lo mejor de tener en el mismo dispositivo tanto la cámara como el sistema operativo android es que aparte de las funcionalidades de la cámara podemos tener todas las aplicaciones que los desarrolladores de android han hecho para ti puedes tener aplicaciones de diseño aplicaciones de retoque de fotos y puedes compartirlo con tus contactos compartirlo con facebook con twitter todo desde el mismo terminal una de las características más destacadas de esta cámara samsung s4 zoom es su pantalla con una tecnología s amoled y una un tamaño de 4,3 pulgadas que está muy por encima del resto de cámaras de bolsillo que suelen tener 3 pulgadas y una resolución de 540 por 960 en qhd otra parte es el anillo exterior el cual nos hace una función muy parecida a la de una cámara réflex y 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 hemos venido a pedraza a comer y sobre todo a disfrutar de los últimos rayos de sol antes de volver a madrid para terminar mi exterminio de circo y y y y y y y y y